Gracias, presidente. Solo manifestar que lo que siempre ha planteado en esta comisión y en el Senado el senador Jorge Soria, hoy día es una realidad, porque el año 2024 va a comenzar su operación en el puerto de Chancay, en la costa oeste del Pacífico del Sur, Perú, y le va a quitar carga a toda la macro zona norte de Chile. Yo entiendo la presentación que hace en relación a lo que se ha logrado hasta el día de hoy en los puertos de Chile, pero hoy día obviamente vamos a enfrentar una situación especial. Nosotros que siempre nos hemos caracterizado de ser la puerta de salida hacia el Asia-Pacífico, obviamente esa puerta de salida hacia el Asia-Pacífico, por las características que va a tener este nuevo puerto, lo más probable es que finalmente las industrias en general, los que movilizan carga, los servicios logísticos, se van a realizar a través del Perú, y lo único que nos va a quedar como precio o como moneda de cambio es el Tratado de 1904. Y la verdad es que con el Tratado de 1904 no gana nadie. Así que uno esperaba, yo pensé que esta exposición era para conocer cuáles son los desafíos y el futuro de lo que íbamos a hacer con los puertos de Chile, no una explicación de lo que se ha hecho hasta el día de hoy y que lamentablemente estamos absolutamente en desventaja con respecto a lo que se va a proyectar, obviamente con nuestros países en competencia. Gracias, presidente. Senador Soria, por favor. En Iquique llegó una delegación, no habló conmigo, pero estuvo allá. Y era para ver cómo ellos sacaban las cargas que iban al Asia, digamos al Océano Pacífico, por su puerto gigante que aquí se ha dicho se está haciendo en Perú. O sea, ellos nos ven como cadáveres. O sea, ellos nos quieren mandar y vinieron, no es cosa mía, no hablaron conmigo, para que le pudiéramos dar toda esta mercadería más pequeña para salir de Lima, de todo el área, porque ellos están haciendo una inversión millonaria, es gigante. Pero esa misión que ellos están haciendo y que se fueron a Perú, llegaron a Iquique primero, años atrás, invitada por el gobierno municipal. Pero Chile no les dio pelota y se fueron a Perú. Y la inversión es gigante de China. Toda su plata, ellos eliminan Chile del sistema. Eso que quede claro, yo lo he dicho, NBS, estoy aquí sentado por defender esos intereses, no me guía a otra cosa, porque alguien tiene que lograr abrir que Alibaba no puede estar funcionando en Chile cuando estamos matando a Chile. Que Alibaba funcione sin tocar a ningún chileno y a las empresas chilenas, de acuerdo. Pero ya cuando esto viene todo diseñado, pero no por culpa de los que diseñaron en Perú, que fueron los chinos, con los peruanos. Chile no le tiró pelota, como tú dices, no. Aquí se escuchan de la relación que habló el señor. Yo no sé quién es, y yo estoy 50 años en esto, viajando. O sea, no había ni una carretera, y termino con esto, ni una carretera. Y nos dimos del trabajo, y me di, de Iquique, 50 años, pa, pa, pa. Hoy hay carreteras todas pavimentadas, ferrocarriles, que unen el Atlántico con el Pacífico por el corazón para llegar a Chile. O sea, está todo casi terminado. Y Chile ahora no tiene puerto. O sea, 50 años de más. O sea, 50 años de más.